Nosotros venimos trabajando mucho en el municipio de la capital para modernizar. Hay procesos que se han adelantado muchísimo en la pandemia. En ese tiempo nosotros aprovechamos y pudimos hacerlo casi en un tiempo récord porque implica mucha capacitación, más allá de las inversiones tecnológicas, pero el municipio de la capital debe ser uno de los pocos municipios en el país que ya funciona plenamente el sistema de gestión documental electrónica. ¿Eso qué implica? Que prácticamente ya no existe el expediente manual, ese expediente lleno de papel que andaba por todas las oficinas. Y no solo implica tener menos papel, sino hace mucho más rápido los trámites y con mucha mayor transparencia. Así que fue un logro muy importante que lo hicimos en ese primer año de pandemia y ahora estamos trabajando fuertemente para que las habilitaciones comerciales se puedan hacer en un tiempo récord. Yo creo que el Estado tiene que estar a disposición de aquellas que quieran emprender o invertir y no tenemos que hacer una traba y quizás ni siquiera necesiten, cuando terminemos de implementar ese sistema, ni siquiera la presencia física en el municipio. Estamos trabajando también y que se viene relacionado con la tecnología, con el programa Cerca, que uno a través del teléfono pueda pedir y reclamar algún servicio que preste el municipio, como la luz, la poda o otro servicio, y que podamos llegar lo más rápidamente posible. Estamos trabajando mucho con el nodo tecnológico municipal, donde se enseña robótica, donde se enseña programación, donde se enseña impresiones 3D. El año pasado, bueno, con mucho orgullo lo digo, pero tuvimos los campeones argentinos del nodo tecnológico, unos niños y unas niñas de 12 años, todo eso lo llevamos a los barrios. Y bueno, espero que pronto podamos estar terminando lo que es el nodo tecnológico, creo que es único en el noroeste argentino, que está en la plaza Raúl Alfoncín, donde la idea también es capacitar para programar, para que puedan estudiar robótica y no quedemos tan desactualizados con la tecnología. Y también estamos invirtiendo en infraestructura, cada espacio verde que nosotros estamos poniendo en valor, ponemos Wi-Fi gratis, nosotros creemos que la conectividad es un derecho y no un privilegio, y también la municipalidad está invirtiendo mucho en la red óptica propia del municipio, para que podamos llegar con conectividad a muchos más sectores de la ciudad. ¿Cómo vienen las obras, Intendente, en cuanto a la plaza de la estación y el nodo tecnológico? Bien, bien, estamos trabajando mucho, inauguramos hace poco la placita San Jorge, calculo yo que en una o dos semanas vamos a estar inaugurando la plaza 25 de agosto, Ayer me preguntaban de la placita del ajedrez, que la vamos a inaugurar ahora en abril, estamos con muchas obras y el nodo tecnológico, bueno, ustedes pueden verlo, que está muy, muy avanzado, falta también todo el mobiliario, porque es todo tecnología, así que calculamos, queremos tenerlo lo más rápido posible, está también reactivada la obra del dique del Jumial, estamos con mucho asfalto en el sector norte de la ciudad, así que estamos con mucho trabajo.